Hola mi gente linda del Cantón Catamayo, desde Colombia les saluda la India Meliara y quiero invitarlos al cierre de festividades el viernes 22 de mayo a las 9 de la noche en el Parque Central donde estaré con ustedes cantándoles en vivo todos mis éxitos con mi explosiva sonora gracias a la invitación de la señora alcaldesa Yanel Guerrero allá estaré con ustedes porque el show será completamente gratis ¡Viva Catamayo! Meliara, Meliara, yo soy la India Meliara No me canses de mirar, pero yo quiero tocar Anda y no sea malita, yo quiero una tocaíta Una tocaíta ¡Muchas gracias!